Soñar conmigo 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 No extendía la derecha y el chido no lo era el chido, se ha metido en una carreta, , se ha la targa del camino, manda un chico y recuega. Y por eso quién es tu dinero, y por aquel que quieres ir a mi tierra, y por ti no me daré nada, porque te quiero llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!